Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro. En BTR hicimos la mejor selección de las estrellas de Nickelodeon. Para todos. En serio, todos. Para los buenos amigos, los que creen en la magia, los que trabajan en equipo y mucho más. Accede a BTR Plus Kids a través del botón VOD de tu control remoto y disfruta la mejor selección de contenidos hechos para ti y toda tu familia. BTR Plus. Seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor. Inicio de la vea de la merluza común en nuestro país causa sentimientos encontrados en pescadores de caletas artesanales. Diversas medidas a corto y mediano plazo se encuentran implementando el gore como parte del plan hídrico regional. Más de 139.000 pensionados en nuestra región comenzaron a recibir desde este 1 de septiembre el aguinaldo de fiestas patrias. Comienza aquí nuestra edición de noticias. Hemos revisado los titulares y permítame adelantarle con quien estaré conversando en los próximos minutos. María José Escobar, Seremidio de Ciencias de la Macrozona Centro. Todo a propósito de que el ministerio identificó a más de 70 empresas de base científico-tecnológica en Valparaíso, precisamente. Vamos a hablar sobre el talento humano, sobre las ventajas comparativas que tiene nuestra región de Valparaíso. Y bueno, a propósito del talento humano, cómo atraerlo o retenerlo de los desafíos y además de las medidas a considerar. Dentro de poco estaremos con la Seremidio de Ciencias de la Macrozona Centro, María José Escobar. Vamos ahora con el detalle de las informaciones. Inicio de la veda de la merluza común en nuestro país causa sentimientos encontrados en pescadores de caletas artesanales al no recibir apoyo estatal. Esta imagen que frecuentemente se aprecia en la caleta portales la dejaremos de ver durante septiembre debido al ingreso del periodo de veda de la merluza común. Si bien los pescadores respetarán este proceso y suspenderán los funcionamientos de sus embarcaciones, manifestaron discrepancia respecto a la medida. Estamos nosotros los pescadores artesanales y los científicos, según los que dicen de la veda de la merluza en septiembre, hemos visto que en octubre nosotros recién la merluza está tirando los huevos. Así que primero que nada deberían revisar y ver qué realmente está pasando con la merluza. Porque nosotros cuando salimos de la veda, vamos a la mar entonces y viene la merluza con los huevos listos para tirarlos. O sea que en este mes parece que estamos fallando en el mes de septiembre, según los científicos, deberían meterse más a fondo en eso, investigar más a fondo lo que está pasando con la merluza. Hasta fin de mes los botes de la pesca artesanal estarán paralizados por la prohibición de la extracción de la especie, por lo que se traduce en un tiempo que no podrán obtener recursos por la venta de este apetecido producto. Sí, el llamado a respetarlo, pero a la vez, años que la autoridad, digamos, en ese sentido no lo han apoyado nosotros por dinero, digamos así, porque resulta que estamos un mes parados y no tenemos opción que quedarlo en la casa. Porque usted sabe que no hay más especies aquí, digamos, la jía ya no existe, la reineta olvídense. El producto más fuerte que tenemos nosotros que aportar es la merluza y dejarlo parado de repente todo el mes de septiembre y sobre todo el mes más importante para los chilenos que es el mes de la patria. Y que no lo sustente con nada, primero que nada, encuentro a zurdo. Un importante perjuicio económico que se verán afectados sus bolsillos, considerando que años anteriores recibían un bono para suplir gastos del rubro. Cuando estaba la presidenta Bachelet, lo llevó como dos, tres bonos, que tampoco lo llegaban, digamos, en este mes que eran los demás ocupados. Siempre llegaban noviembre, diciembre, que haya que lucharlo para que saliera el bono. Y nosotros siempre hemos querido que el gobierno se anticipe antes de esto. Por ejemplo, nosotros también queremos que haya una veda, si es posible maldaca, pero tiene que sustentarlo porque nosotros le queremos vivir. Hasta este sábado 4 de septiembre se podrá comercializar la merluza común fresca, extraída hasta antes del inicio de la veda, periodo en que el pez se reproduce. Esta es una época tremendamente importante, esta es la época donde nosotros aseguramos las poblaciones de merluza para futuras generaciones. Nuestros criterios son esencialmente criterios de sustentabilidad, es donde tenemos que, de todas maneras, asegurar las poblaciones que serán, las poblaciones que van a constituir los próximos stocks de merluza disponibles para la pesca. En segundo lugar, las decisiones que llevan a tomar esta veda son decisiones basadas en fundamentos técnicos, en fundamentos científicos. Sabemos que ya nos estamos acercando a las fiestas patrias, obviamente también existen otro tipo de productos del mar disponibles, por lo cual hay que el respeto a la ciudadanía a también denunciar si es que ve merluzas que están en este periodo de vea, de tal manera de que puedan también contribuir en esta materia. De acuerdo a los últimos registros de Cerna Pesca, el 70% de lo embarcado de lo conocido como pescada se consume en territorio nacional, equivalente a más de 12.600 toneladas de este producto marino. Y bien, ahora los datos de la pandemia aparecen en la pantalla de su dispositivo, televisor, y dan cuenta de lo siguiente. En la región de Valparaíso, los casos nuevos son 27 acumulados, a la fecha 122.498. 303 son los casos activos, y bueno, nos alegramos, no tenemos que lamentar decesos a raíz del coronavirus, al menos en estas últimas horas. Y es de esperar de seguir así en adelante. Autocuidado es la clave. 3.417, eso sí, son los acumulados a la fecha. En el plano nacional, 375 son los casos nuevos acumulados, 1.639.123 a la fecha. Casos activos 3.568 y solo 8 fallecidos a causa del coronavirus acumulados, 36.945. Vamos ahora con la información relativa al proceso de vacunación. Este jueves 2 de septiembre se inoculará la dosis de refuerzo a las personas de 61 y 62 años vacunadas con la segunda dosis Sinovac hasta el día 4 de abril. También se vacunará a personas inmunocomprometidas desde los 16 años que hayan recibido esquema completo hasta el 31 de mayo. Además, se inoculará con segunda dosis Pfizer a población vacunada con Pfizer hasta el 8 de agosto. Adolescentes entre 14 y 17 años y adolescentes con comorbilidades entre 12 y 17 años. Asimismo, se inoculará a mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. No se administrarán primeras dosis a menores de 18 años. Diversas medidas a corto y mediano plazo se encuentran implementando el GORE, el gobierno regional, como parte del plan hídrico para enfrentar la sequía. Hace unos días el Ministerio de Agricultura incorporó a la región en el decreto de emergencia agrícola por escasez hídrica. Este fin de semana el gobierno anunció un plan especial para hacer frente a los problemas que ha causado la sequía en gran parte de nuestro país. Sin embargo, en las últimas semanas, en el GORE, existe un trabajo desde la región para buscar soluciones a corto y mediano plazo ante la crisis, destacando el gobernador regional Rodrigo Mundaca la implementación de un plan hídrico regional con diversas medidas. Y hemos recurrido a las herramientas que tenemos desde el gobierno regional y hemos formulado un plan hídrico regional para ir precisamente en ayuda de aquellas comunidades que hoy día están padeciendo el déficit hídrico y la carencia de agua. En ese sentido, estamos levantando un proyecto aljibe que consiste inicialmente en realizar, ya lo hicimos, un catastro en las 38 comunas de la región de Valparaíso y vamos a ir en ayuda de aquellas con la adquisición de un camión aljibe por comuna. Estamos trabajando en un programa también de asesoría a los municipios en asuntos hídricos ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas. Estamos impulsando proyectos FNDR-GORE para zonas rezagadas, particularmente comunas como La Ligua, Cabildo, Petorca, pero también Yayay, Catemu, Nogales. Dentro de este plan también se consideran medidas que tienen que ver con prevenir efectos negativos productos de situaciones medioambientales y cambio climático. Estamos trabajando también en proyectos FNDR-GORE en materia de seremia de medioambiente, por ejemplo, donde estamos impulsando un proyecto para recambiar calefactores en las comunas de Quintero, Puchuncabí, Concon, para también mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Estamos trabajando en un proyecto que recientemente vamos a presentar al Consejo Regional para su aprobación que tiene que ver con la transferencia de capacidades en el ámbito del cambio climático también. Junto a estas iniciativas, la Autoridad Regional anunció también la extensión de los convenios GORE-NDAP, GORE-Comisión Nacional de Riego y GORE-Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Además confirmó la continuidad del Plan Marco de Desarrollo Territorial en Cabildo y Petorca. Más de 139.000 pensionados en nuestra región comenzaron a recibir desde este miércoles 1 de septiembre el aguinaldo de fiestas patrias. Más de 139.000 pensionados y otras 6.000 personas por cargas familiares recibirán un aporte económico estatal denominado como aguinaldo de fiestas patrias por motivo de la celebración nacional. Bueno, el beneficio tiene el monto de 20.624 pesos por pensionado y además por carga familiar acreditada el 31 de agosto del presente año también es un monto de 10.000 y fracción. Esa es por cada una de las cargas. De esta manera y como medida por la pandemia del COVID-19 será entregado por única vez a cada beneficiario cuando retire el dinero de su pago mensual habitual. A la misión de septiembre hay que agregarle este valor líquido, libre de impuestos, libre de imposiciones y adicionalmente quienes tengan cargas acreditadas 10.581 pesos más. Esto se hace en forma automática a sus transferencias para evitar el contacto, para evitar filas excesivas y no arriesgarnos a contagiarnos porque recordamos que tenemos que seguir cuidándonos del coronavirus y para eso la transferencia electrónica es el método más seguro para poder recibir este aguinaldo y que ojalá lo puedan ocupar y disfrutar en familia. Sí, ese tiene un gran objetivo que es el no hacer venir más de una vez a la persona, sobre todo los que tienen pago presencial, que no vengan a Caja Los Héroes o a Banco Estado más de una vez para recibir un beneficio, sino que vengan como bien habitualmente lo hacen a recibir su pensión. Vale destacar que cada persona tiene derecho a un solo aguinaldo pese a ser beneficiario de dos o más pensiones pagados por el IPS u otra institución de seguridad social. Centro Cultural Gabriela Mistral ya es de Villa Alemana. Traspaso de escritura al municipio permitirá la postulación a diversos fondos que potencien tanto la infraestructura como las actividades culturales. Se ha transformado en uno de los principales centros de desarrollo cultural de la comuna y la región y tras casi una década, desde que inició su funcionamiento, se realizó el traspaso oficial y legal de la escritura del terreno del actual Centro Cultural Gabriela Mistral por parte del Ministerio de Bienes Nacionales hacia el municipio de Villa Alemana. Desde la Ceremi de Bienes Nacionales nos entregan la escritura oficial y legal para que el Centro Gabriela Mistral, un centro cultural, sea para el municipio de Villa Alemana. Pero cuál es el antes y el después es que justamente desde hoy en adelante este centro cultural se abre para los villalemaninos y villalemaninas en su totalidad porque creemos en el derecho a la cultura, el arte y patrimonio descentralizado que esté en las periferias, que esté inserto en los barrios y que sea realmente para todos y todas. Esta transferencia gratuita a la municipalidad para justamente abrir las puertas y comenzar una nueva etapa en este gran centro cultural después de que hemos vivido una pandemia dura. Necesitamos más de estos espacios para todas las comunidades abiertos, gratuitos e inclusivos. Así que estamos muy contentos y esperamos y estamos seguros que va a quedar en muy buenas manos con la alcaldesa Javiera Toleo. Importante gestión que permitirá conseguir más recursos y junto con ello reabrir sus puertas a la comunidad con actividades culturales. En realidad todos estos años hemos esperado porque el centro cultural necesitaba este paso administrativo para acceder a otro tipo de presupuesto de financiamiento, por ejemplo los de infraestructura, ponen como condicionante ser propietarios del inmueble y esto era lo que nos faltaba. Así que ahora se vienen nuevos desafíos, postular estos nuevos proyectos para obtener financiamiento y seguir potenciando la cultura desde el centro cultural y esparcirla así al resto del territorio de Villa Alemana. Agradece el hecho de que ya pertenezca a nuestra casa el lugar físico con todas las características y modernismo que tiene que eso siempre se va a agradecer por el cuento cultural, que en Villa Alemana por lo demás siendo un pueblo pequeño hay harto, hay harta música reconocida en muchos lados y pintura hay mucho, hay cine, hay literatura, es increíble, es increíble la cantidad de manifestaciones artísticas, así que bienvenida sea la casa el tener un techo para eso. Este traspaso de terreno donde se ubica el centro cultural Gabriela Mistral se solicitó al Ministerio de Bienes Nacionales con el fin de tener acceso desde el municipio como propietario a diversas iniciativas y recursos para el desarrollo de la cultura en la comuna. Bien, estoy con María José Escobar, Ceremi de Ciencias de la Macrozona Centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ceremi? ¿Un placer? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo? ¡Uf! ¿Un año? ¡Uf! Lo que hace la pandemia, ¿eh? Un año y medio, un año y medio desde que comenzamos esta... Mucho, bueno, conversábamos antes... No, no voy a perder tiempo, Ceremi, porque creo que lo que nos convoca es más importante que recordar otros tiempos prepandémicos, esto es casi como prehistórico, prepandémico en donde nos juntábamos, nos reuníamos, venían al estudio, etcétera. Pero bien, a ver, el Ministerio de Ciencias identificó a más de 70 empresas de bases científico-tecnológicas de Valparaíso, y la consulta que se viene inmediatamente, ¿qué significa esto? Y luego, ¿es una cifra auspiciosa? Sí, o sea, lo importante es un trabajo que hicimos regionalmente colaborando con Prochili y Corfol en este levantamiento, y es claramente importante porque no son cualquier empresa, sino que empresas que basan su quehacer en algún conocimiento científico o alguna tecnología disruptiva. Entonces son empresas con potencial impacto tremendo en la economía regional. El pero que tienen es que, como son del mundo de la ciencia, muchas veces se topan con dificultades que son ajenas a otro tipo de empresas con otro quehacer. ¿Como cuáles? Y ahí, por ejemplo, un modelo de negocio, ya no están acostumbrados a construir modelos de negocio. En el caso de la empresa biotecnología, y ahí detectamos dos grandes grupos, biotecnología y de tecnología en información, de inteligencia artificial y demás, y la biotecnología, por ejemplo, lo que necesitan es poder escalar sus prototipos. Muchos quedan en el prototipaje y no pueden escalar para generar oferta y conectar esa oferta con la demanda. En el caso de las TIC también, hay poca visibilización, hay poco trabajo articulado entre ellas, siendo que tienen un potencial tremendo de crecimiento. Poca gente las conoce, poca gente sabe que estas empresas existen. Y, perdón, ¿y de qué manera entonces se puede colaborar para saltar esta valla en definitiva? Porque están como en una última milla sin poder llegar a la meta. O sea, hay muchas que llevan muchos años, por ejemplo, con muy pocas ventas, y es producto que han estado siempre pimponeando entre fondos de financiamiento que le ayuda a llevar su quehacer. Sí, pues, uno de los trabajos es visibilizar, ahí estamos encadenando una múltiple de reuniones con distintos actores de manera de poder concatenar estos esfuerzos, que estas empresas sean visibilizadas. Participamos en una mesa de tecnología chilena que también busca visibilizar la tecnología realizada en Chile, darle valor y posicionar a Chile como que también desarrolla tecnología. A la hora de las empresas más grandes, que también que conozcan estas empresas más pequeñas, cosa que si necesitan algún servicio o algún producto específico, puedan recurrir a ellas en primera instancia para fomentar este encadenamiento productivo regional. Perfecto. ¿Y el talento humano? El talento humano en la región es muy bueno. Concentramos el 30% de las matrículas de educación superior. Mucho talento de este, bien sabemos que se va de la región, no está nada malo en que se vaya porque va a aprender otra experiencia, el problema es que no somos capaces de atraerlo de vuelta. O sea, no vuelven. No vuelven. Aquel que se va, está bien que se vaya, pero el problema es que no vuelven. No estamos siendo hoy en día una región que atrae talento de conocimiento. Y ese es uno de los desafíos importantes que tenemos que abordar. Y tiene que ver con esta concepción de la región como polo tecnológico y ser capaz de posicionarla con ventajas comparativas que los talentos quieran venir a instalarse acá en la región. Y cuando hablas de estas ventajas comparativas, digo, ¿cuáles? ¿En qué nos podemos diferenciar? ¿Y cuál puede ser nuestro plus para que eso ocurra? Bueno, primero en la oferta de talento. Hay, tenemos, hay, el 30% de la matrícula de educación superior. Hay muchos de esos ingenieros tecnológicos, hay muchos doctorantes, magísteres que se están graduando en la región año a año. También estamos trabajando fuertemente en construir una infraestructura habilitante que permita desplegar la región como polo tecnológico. Ahí están los convenios de 5G, que firmamos a principio de año, nueva institución de educación superior con la SUBGEL. En paralelo hay cinco laboratorios indoor de 5G que están prontamente a funcionar. O sea, la región va a permitir recibir prototipado en esta nueva tecnología. Por la parte de ciberseguridad también estamos haciendo avance. Hay programas conjuntos con universidades internacionales. Estamos impulsando un laboratorio de cibercrímenes de dependencia de la CBI, de la BDI, perdón, y una corporación público-privada para manera de articular la investigación e innovación en temas de ciberseguridad. Bien, pues se ha estado haciendo entonces un trabajo para posesionar a la región de Valparaíso como polo tecnológico a pesar de la pandemia. O, más que a pesar, uno podría decir, aprovechando la pandemia también. Sí, pues la pandemia, como la distancia nuestra hoy en día, nos ha mostrado nuevas formas de interacción que nos hable y derriba ciertas fronteras físicas. Y eso nos ha permitido también, yo creo, visitar y articular más iniciativas que quizá hubiésemos podido hacer en un formato 100% presencial. Aquí también la ventaja comparativa tiene que ver con vincular a la región con otras articularidades que son propias de la región. O sea, Valparaíso, además de ser ciudad del conocimiento, región del conocimiento, por todas las universidades, institutos de formación técnica que posee, también es una ciudad altamente creativa. Es una ciudad creativa del UNESCO. El UNESCO en 2019 le dio la apelación de ciudad creativa musical. Entonces, en esta agenda de poder vincular esta vocación científica, tecnológica, con la vocación artística, también la hace particular. Y es una característica propia de la región que permitiría desarrollar una vía de desarrollo en ese sentido. Muy bien. Bien por la región. Espero que la próxima vez que nos reunamos no tenga que pasar un año y medio, Seremia. Vamos a estar atentos a aquello. No, pues, así es. Estaremos prontamente con noticias. Bien, pues, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a ti. María José Escobar, Sermia de Ciencias, Macro Zona Centro, ha estado conversando con nosotros. Más noticias. Corporación Municipal de Villa Alemana entregó apoyo a sus funcionarios del área de salud que se sumaron al paro nacional por el incumplimiento de la ley de alivio que busca regular los contratos laborales de los profesionales de la salud. Al respecto, el director del área en Villa Alemana, Alejandro Larraibel, señaló al mediodía de este miércoles lo siguiente. La Corporación Municipal de Villa Alemana, una corporación que está entrando y ustedes saben que también tenemos un carácter social y el carácter social también tiene que ver con los trabajadores. Al tener que ver con la estabilidad laboral de los trabajadores es inherente que nosotros nos vamos a hacer cargo de ella porque la estabilidad laboral es deseable para todos. Por lo tanto, nosotros como corporación decidimos trabajar en conjunto con los gremios de salud de acá de Villa Alemana para poder llegar a consensuar un tema de un paro efectivo que no afecte los puntos críticos de la comunidad. Entonces, se generaron turnos éticos. Estos turnos éticos son básicamente la entrega de medicamentos de la gente que tiene hoy programado un retiro de medicamentos de programas de patologías crónicas. Patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes, enfermedades crónicos respiratorios, epilepsia. También la entrega de alimentos para adulto mayor y la parte infantil. En cuanto a la vacunación COVID-19, los puntos de vacunación están totalmente operativos. Y al terminar esta edición central de Quinta Visión Noticias les invitamos a conocer los avances del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concon Quintero y Puchuncabí impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sabías que el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concon Quintero y Puchuncabí contempla una gestión de episodios críticos que exige a las industrias reducir sus emisiones a través de sus planes operacionales y se refuerza la fiscalización? Hoy contamos con una oficina de la Superintendencia del Medio Ambiente en el territorio con dedicación exclusiva para el PPDA. También contamos con un monitoreo permanente en línea con información sobre la calidad del aire, medición de las grandes empresas, pronóstico meteorológico, información del PPDA, entre otros. Este año iniciamos la elaboración de un catastro de calefactores a leña para sectores urbanos en las tres comunas para comenzar el proceso de recambio de estos artefactos. Durante el año 2019, expertos mundiales midieron la huella digital de calidad del aire a través del Instituto Noruego de Calidad del Aire, NILU, en diferentes puntos de las comunas. Esta información servirá de insumo para la elaboración de una nueva norma de compuestos orgánicos volátiles para el territorio nacional. Nos encontramos trabajando en la modernización de la red de monitoreo de calidad del aire. La nueva página web airecqp.mma.gov.cl nos permite conocer el estado de la calidad del aire de la zona en tiempo real a través de las 13 estaciones de monitoreo distribuidas en el territorio. Además, el PPDA contempló la actualización de la guía de buenas prácticas en almacenamiento, como transporte y manipulación de graneles sólidos en instalaciones industriales. Hemos establecido una relación permanente con la comunidad e impulsado campañas de educación ambiental para informar sobre los avances del plan. Infórmate más en airecqp.mma.gov.cl Avances concretos para mejorar la calidad del aire y tu calidad de vida. Bueno, hasta aquí nuestro trabajo por hoy. Agradecer como no la sintonía e invitarles para que usted revise nuestros programas y todos los contenidos de Quinta Visión Televisión en www.quintavision.cl pero también en Quinta Visión Televisión ya esta vez en el fanpage usted también puede realizar la misma tarea. Así es que la intención es que se sume a la sintonía y preferencia de todos nuestros programas. Viene al cierre el informe meteorológico el informe con las condiciones para las próximas horas y además los indicadores económicos. Muchas gracias. Con el auspicio de PTR Vívelo Hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro en BTR hicimos la mejor selección de las estrellas de Nickelodeon para todos en serio todo para los buenos amigos los que creen en la magia los que trabajan en equipo y mucho más accede a BTR Plus Kids a través del botón VOD de tu control remoto y disfruta la mejor selección de contenidos hecho para ti y toda tu familia BTR Plus seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor